¡Uh! ¡Voy a la mano! ¡Di que vos sois lo eres! ¡La mano! ¡Ven a mi! ¡Vaya! ¡Ya! Lo que quiere, quiere, mire, tú que quiere, contigo ¡Uri! Oye, cuando estuvimos juntos yo te abrí mi corazón Porque tú vienes a hablar de mi, y con los amientos en ti, y yo Lo que quiere, quiere, mire, tú que quiere, contigo ¿Con qué? ¡Contigo! ¡Ay, conmigo! ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiero yo? Si al final de un malo no sabemos cómo es el relado ¡Epa! ¡Viva! ¡Oye! ¡No me lo pides! ¡No me lo pides! ¡Epa! ¡No me lo pides! ¡No me lo pides! ¡Epa! ¡Pare que los votos venga! ¡Montigo! 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 ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres, quiere, eres? ¿Quiere, por mi? ¿O por mi? ¡No sólo quiero? ¡Amanecer! ¡No pega a ti! ¡Si me tienes un canto! En el pelo en la cara, no me puedes disimular Lo que quiere, quiere vivir conmigo Conmigo, conmigo Y como hago Si mi ex me tiene ganas Donde hubo un juego Si se aclita, ya que esta llama es una cacera No te voy a volver a equivocar Y como hago Si mi ex me tiene ganas Pero si me hace pensar, no te voy a volver a equivocar Lo que quiere, quiere vivir conmigo Y como hago, no te voy a volver a equivocar Sin el pelo en la cara, no te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar